¡Escucha la vida! 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 ¡Escucha! ¡Escucha la vida! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Nadie es imposible! ¡Pero es un camino firme! ¡Con cariño! ¡Eso sí! ¡Curio Montes! ¡Embajadores en acción! ¡Pero es un camino firme! ¡Vamos! ¡Vamos a dejarlo hecho! ¡Dónde están los recién casaditos! ¡Un gozo con alegría! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Nadie es imposible! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con cariño para los recién casaditos! ¡Para la familia toda! ¡Y para la familia de Axta! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Sí!